¡Ey! ¡Oh! ¡Arriba, chuta! ¡La victoria es tuya! ¡Inazuma, campeón! ¡Ey! ¡Arriba, chuta! ¡La victoria es tuya! ¡Los goles se suceden! ¡Raybould sigue y suma! ¡Arriba, chuta! ¡La victoria es tuya! ¡Inazuma y le venés! ¡Inazuma! ¡Vamos, Raybould! ¡Te hará un campeón! ¡Vamos! ¡iii! ¡Papá! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Bye,ictions! ¡Vamos! ¡Ao, Franja a guardar! ¡Ya mevéis no a zdario! Estaba esperando, Endo Estaba disfrutando de la noche, pero no estaba dormido ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Endo! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Ey! ¡Que onda! Estamos de nuevo en Inasumo Eleven 3 Y ahora si nos vamos a enfrentar contra Ichinose Alias Eric que es de Estados Unidos y de toda su bandilla, junto con Bobby, Krauser y el otro morro, el de lentes, el que parece Mosca. Así que pues nos vamos a enfrentar y esperamos ganar. En la historia que no se ve, estuvimos buscándolo porque se había perdido con la amiguita. Y parece que Eric se ha vuelto malo. Ticutucutucu. Así que ahora vamos a empezar ya de una vez el juego. Y nada, darle con todo, porque aunque sea nuestro amigo es de otra nacionalidad y pues todos queremos ganar, ellos quieren ganar, yo quiero ganar, tú quieres ganar, todos queremos ganar, así es que vamos a ganarles. He utilizado mucho el verbo ganar, pero no importa. ¿Por qué? Porque vamos a ganar, así es. Y ya, de hecho no estuve, estuve entrenando poquito a los jugadores y la muchachita parece que está enamorada de Eric. Parece que están, porque los vi muy juntitos hablando. Dije, ah, deben ser noviecitos. Entonces como que ya se siente mal de que pues tengamos que jugar contra nuestro, contra su noviecito, ¿no? Pero a nosotros no nos importa porque vamos a empezar este juego. Al parecer tenemos que meter al Mark Evans, de portero, y el resto podemos jugarlo como nosotros queramos. Pero de igual manera vamos a acomodarlos un poco. Porque tenemos a unos cuantos que no la arman tanto como deberían. Así que vamos a ver qué pasa aquí. Así que vamos allá, vamos a ganarle a este Eric. Porque es bastante bueno. Parece que no, pero sí es bastante bueno. Estamos en el estadio... ¡Ay! En el estadio, ¿cómo se llama este? Se fue el nombre... Pavo Real, Pavo Real, sí, es el estadio Pavo Real. Y estamos en la Suma Japón. Con bastantes jugadores nuestros, afortunadamente vamos a meterlos. Y contra el USA, el unicornio de Estados Unidos. Ahí debemos ver a Eric. Nos vamos a jugar porque... Espero que no sea esos... ¡Ah, ándale! Que al principio nos quieran quitar la bola. Sí, es muy bueno. Por eso tenemos que luchar a nuestro máximo poder. ¡Vamos! Ahí está. Ilusión. De balón. No sé si esto también sea parte de la historia, pero lo voy a aplicar... Una super técnica. Muy bien. Parece que no... No tenemos que esperar a que nos anote un gol. Eso es bueno. Que nos dejen jugar así libremente. Así que aquí va. ¡Vamos, negro! ¡Pásala! ¡Pásala! ¡Carga de poder! No importa, no importa. ¡Cierren! ¡Cubran! No lo dejen tirar. Es bastante bueno. Ahora sí. ¡Zig-zag de fuego! Contra el zig-zag de eléctrico. Lo menos que somos de fuego. Bien. Parece que no tenemos problemas en la defensa. Solo tenemos que anotar un gol. Un gol, un gol para ponernos tranquilos. ¡Ahí te va! ¡Negro! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Tuyo, tuyo, tuyo! ¡No! ¡Era tuyo! ¡Ah, bueno! La verdad es que yo quería anotar con el ventisca eterna, pero... Parece que no me va a dejar el dynamo. Llegalo otra vez. Zig-zag de fuego. ¡Ah, no! Volcano Kut. El ícaro. ¡Oh, qué hermoso! Oye, sí, que es suculento. ¡No! Ahora detengan a Kruger. Pero llegue. Alguien haga presión, algo. Es todo. Ahora. Robo rápido. Ese Eric es bueno, pero... No tan rápido como Zazara Ishi. Nombre chingón. Fácil de pronunciar. Vamos, vasela. Xavier. Negro. Es tuyo, negro. Médete al centro, médete al centro. Muy bien, Xavier. Tú, haz lo que sabes hacer. Déjale caer con el cañón dragón. ¡Oh! Así es, le puse la técnica cañón dragón a Xavier. Supongo que le va a servir, ya que también es tipo fuego. Creo. Creo que es tipo fuego. Así que al ser de tipo fuego, pues... Y a su poder se duplica. Ya que es un elemento natural. ¡Oh! ¡Gol! ¡Tin, tin, tin, tin! Ahí se mira. Muy bien, Xavier. Lo hicimos. ¡Tin, tin, 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 tin! Lo hicimos. Lo hicimos. Ahora tenemos que anotar otro. Un gol más. Un gol más. ¡Scanner! ¡Defensa! ¿Cómo se llama este? ¿Kids? Vaya nombre. Bueno, parece que no... Ahora sí. Utilizado una super técnica. Flash de fotones. Ah, no es... No es Flash. Es Crash. Vio Flash. Bueno, está bien. Vamos. Anotó otro gol. Otro gol. Bueno, vamos a meterle la fase a furdor. Y ahora sí. Para que nos quite menos puntos. Remate de asalto. ¡Borbandeo! No creo que la detenga. Porque estoy así bien... Golpes de luz. ¡Oh, no puede ser! Lo que sé es que alguien se miró bien curada cómo mete ese upper, pero... También, oye. Déjame anotarte un gol. No haces así. Regate. Danza de flamas. Pues, sería mejor danza de fuego, ¿no? O sea... No hay que ser tan literales tampoco. Alguien meta la presión. ¿Ya se nos acabó? ¿Tan rápido? Hay que meter la presión. Ok, lo hemos hecho. Ay, mira el medio tiempo. Muy bien, muchachos. Vamos bien. Hay que seguir así. Oye, tú, espera. ¿Qué quieres, morrita? Solo quería contarte que él es mi noviecito y... Ah, no está llorando. Espérate. Ah, es que no lo sabes que... Ah, es que el Eric sufre el trastorno de Andy. ¿El trastorno de Andy? Sí, sí. Sí, de los supercampeones. El que era muy bueno, pero solo podía jugar durante 15 minutos. Porque tenía una enfermedad del corazón. Así es. Eric tiene una enfermedad del corazón. ¿Qué? Sí. Al parecer, Eric está enfermo del corazón y... Es muy bueno, pero no le va a servir de nada porque pues ocupa... O sea, se puede lastimar. Y creo que después de este partido va a ir a hacer una operación en la cual si sale mal, ya nunca jamás va a poder volver a jugar fútbol. Por su salud. Pero si sale bien, pues va a poder seguir jugando. No, en que parece que ya nunca jamás va a poder volver a jugar fútbol. Creo que sí, creo que podía jugar fútbol esta última vez y lo iban a operar del corazón. Para que ya estuviera sano, pero ya nunca jamás se va a volver a jugar. Qué triste. Pero pues está chavo, pues. O sea, puede ser otras cosas como narrador. Ahí está, mira. Claro que sí, te derrotaré. Endomamoru. Mark Evans. Del Bobby. Ah, no, aguanta. Debes cuidarte. Pero si quieres vencerlo, pues tenemos que darle con todo. No hay que dar nuestra técnica secreta. Simón, Simón. Todos van a dar su técnica secreta. Todos se van a enfrentar el todo. Contra todos. Usando su máximo poder. Sí, ya lo tengo listo. Venga. Mark. Dylan. Ah, mira. Este se llama Mark y Dylan. Trueno Rodante. Trueno Rodante. Uy, güey. Son buenos. Oh, no. Mi defensa está paralizada. Sí, ya vimos que empezaron. ¿Y el gran Ferrari? Ah, cabrón. Ah, el lobo legendario. Tum. Ahí te va. Lobo legendario. G2. Endo, al menos hubieras intentado usar la mano ultradimensional o algo. Es tal como Eric dijo. Claro que sí. Vamos a ganar este juego. Les ganaremos. No. Podemos perder. Alguien puede tener a Eric. Ah, es muy poderoso y asusta. No, no asusta. Simplemente se ve que empieza a doler su corazón. Vamos. Hay que anotar otro gol. Si ellos anotan uno, nosotros salotaremos dos. No se la robes. Bueno, está bien. Ya pásasela. Fíltrala, fíltrala, fíltrala ya. Fuera de juego. Ándale. Ok, pues. Ah, sí. Se la robo, se la robo. A Bobby. Quinti Vieres es bastante bueno. De hecho, Bobby era mi personaje favorito del Inazuma Eleven. O sea, normal. Icaro. O sea, antes de que se metiera a la selección, el Bobby era mi defensa. Mi defensa. Uno de mis personajes favoritos. Me recordaba a mí. Defensa, flaquito. Un poco sucio. Así de que jugaba sucio. Pues yo digo, está bien. ¡Campo Torbellino! Ya ahora, de hecho, mis favoritos aquí en la selección es este Archer. Archer, Darren. Porque Darren se me hace un muy buen portero. O sea, está en primero. Y tiene las técnicas de Endo cuando a él le costaron bastantes tiempo. Ahora otra vez. Remate de asalto. Lo voy a poner aquí para cuando la despeje. Le caigan a ellos el balón. Ahora sí. Remate de asalto. ¡Tum, tum, 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 tum! ¡Tum, tum, tum, tum! Otro. ¿Qué le está diciendo? Ah, sí, mi personaje favorito es de la selección. Es Archer. Darren. Darren la chance. Ahora vamos a poner una super técnica que se llama desaceleración. ¡Cuin! Ahí está. Con esto creo que las super técnicas van más rápido. O sea, no pierdes tanto tiempo en ver los efectos. ¡Prisión de piedra! Bien. Aquí va. Esto sirve para no perder tiempo cuando mueves el balón. Oh, mira. ¿Qué? Le están diciendo que cambio. Pero ¿por qué, entrenador? Es verdad. Todo está tal cual Eric lo predijo. Has dado tu mejor partido, pero ahora tienes que regresar a la cancha. Pero hoy es un juego muy importante para mí. No, no quiero. Mi responsabilidad es... Mi responsabilidad es que todos los del campo se encuentren bien. ¿Qué? ¿El coach lo sabía? Si así es como lo decidió Eric. Ya regresó. Si yo hubiera continuado... Este puede ser mi último partido. Tuve que haber jugado un poco más. Y le he dado más... Todas mis acallas. Ah, te entiendo Eric. No, tú no lo entiendes, Zendo. Tú no... No es tu último partido. Tú puedes seguir jugando. Y él no. Él quiere seguir jugando al fútbol. Y tú no lo entiendes. Ahí te va. ¡Scanner de defensa! ¡Uy! ¡Versión 3! ¡Corre! ¡Corre, negro! ¡Corre, negro! ¡Corre, negro! ¡Corre! Pásaselo. Ahí. Vamos. Este... Esquivar. Barrida asesina. No, nunca le íbamos a esquivar a ese. Nunca de los nunca le íbamos a esquivar. ¡Otra vez! A ver, ¿quién está acá? Vamos. ¿Dónde te va? Te voy a poner ahí, eh. Ahí. ¡Prisión de piedra! 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 Ahora sí podemos ir más rápido al ataque. Porque tengo la versión desaceleración. ¡Ahí te va Plumbert! ¡Vamos, Plumbert! ¡No! ¡Oh, no! Así no se vale. Pero no tenemos tiempo Tenemos que seguir peleando el balón Presionen Caballeros perfectos Caballeros perfectos Sí Ahí está Ahora filtrase la Caballero plumber No Regate Ataca de espada No Vamos un último gol Equipo un último gol Ahí ya se acabó Ahora vamos a poner Austin aquí Y a Pugler acá Para que haga un tiro en cadena Ya que Austin tiene su tiro a larga distancia Y para que lo alcancemos a poner el tiro cadena Ahora sí Lánzalo Círculo de espadas ¿Un block? Ah Creo que el plumber no tiene tiro cadena No importa Con esa super técnica no podrá vencernos No La única técnica que podía hacer era la de No perfecto La de golpe Esa no nos hace nada Ya podemos vencerla fácilmente Con círculo de espadas 3-1 Pobre Pobre del Del Eric Pero ya ni modo O sea ya Hizo lo que pudo No fue suficiente Pero ni modo Ilusión de balón Balón espejismo Creo que se llama En Argentina Sí, ya acabó Victoria Sí, claro que sí Es una victoria más Claro que sí Sí, sí, sí Y sí Y subimos de nivel Chicos Gracias Por darme este gran partido No te preocupes Usted saldrá bien Y volveremos La expresión saldrá bien Y volveremos a jugar Ah, no importa Sí, sale bien Ya jugué con todo lo que tenía Y nos han ganado Oh, claro que sí No necesito Muy bien Me alegro de que estés bien Yo también ¿Me están gritando? Creo que gritan USA 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 Así gritan No No No, sí equipo No se preocupen Nosotros nos haremos cargo de él Sí Estará bien con nosotros Vamos O quedar más partidos Por jugar Gracias a todos No hay por dónde Así es como se ve Se derrita ahí Así es como Ahora mira Ahora solo quedamos Nuestra parte Nosotros Vamos a enfrentarnos Ahí está el Torres Muy bien No Será un buen partido Y ahí está Este güey Yo quiero enfrentarme Contra ellos Claro que sí Y ya todos Están contentos Y felices Bueno yo creo que eso es todo Por el episodio de hoy Espero les haya gustado Dejen like Comenten Y pues nos vemos A caray Creo que alguien se ha enfermado Tenemos que ir al hospital Así que espero les haya gustado Dejen like Comenten Y nos vemos En la próxima Al ratos